Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Los comités cívicos que pretenden hacer un paro de 24 horas el próximo 21 de este mes y además hacer un paro indefinido, una huelga indefinida en octubre, casi en vísperas de las elecciones nacionales, hoy están cruzados por un debate que es nacional. ¿Qué hacer frente a las urnas? ¿Qué hacer frente a la división de candidaturas de la oposición? Bueno, CONCIPO tomó una decisión el 12 de julio. CONCIPO es el comité cívico de Potosí, un comité cívico combativo, un comité cívico que se ha pronunciado clara y de frente contra la gestión de Evo Morales y que plantea que hay que cambiar esta situación política, hay que derrotar a Evo Morales y derrotando a Evo Morales se hace respetar el 21-F. En ese contexto, CONCIPO, el 12 de julio pasado, le planteó a Edwin Rodríguez, que es potosino, que renuncia a la candidatura de Óscar Ortiz. CONCIPO plantea que esta renuncia y las renuncias de todas las candidaturas que no tienen el primer apoyo o simpatía dentro de la oposición tienen un objetivo y el objetivo es derrotar a Evo Morales. Hay que apoyar al mejor posesionado, esa es la posición de CONCIPO. Y por lo tanto, ese apoyo recae en Carlos Mesa, pero no es en Mesa en sí mismo, sino en Mesa como instrumento para derrotar a Evo Morales. Bueno, esa ha sido una posición que luego se ha hecho escuchar nuevamente en la reunión de los comités cívicos que se desarrolló en La Paz el 23 de julio. Diez días después de la renuncia de Edwin Rodríguez a la candidatura del bloque, Bolivia dijo no, cuyo eje son los demócratas, pues en la discusión se plantea un sector que respalda a CONCIPO y le plantea a Ortiz su renuncia. Se sabe que el Comité Cívico de Santa Cruz, representada por Camacho, salió en defensa de Ortiz, claro está, y que hizo retroceder a la posición de CONCIPO. La conducta de Camacho fue comentada, por supuesto, por los demócratas y el jefe de campaña de Bolivia dijo no, Vladimir Peña dijo que Luis Fernando Camacho, en su oposición a este pedido de renuncia a Ortiz, ha expresado los valores democráticos que él profesa. O sea, ¿qué es lo democrático? Lo democrático es que hayan muchas candidaturas de oposición. Y que Ortiz tiene el derecho a postularse y a pelear el voto en contra de Carlos Mesa. Bueno, los otros comités cívicos han estado entre estas dos posiciones. Juan Flores, del Comité Cívico de Cochabamba, dijo no, 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 nosotros no le hemos pedido renuncia a Ortiz, le hemos pedido la renuncia a todos, porque Juan Flores es de los que piensa que no hay que participar en las elecciones. Como él no pudo ser candidato, entonces nadie se presenta a las elecciones. Que renuncien todos y que, en consecuencia, no se vaya a las elecciones. Es la vía más expedita para que Evo Morales, pues sin oposición alguna, gane. Pero esa parece ser la oposición más radical. Y coherente con eso, plantean ir a un paro indefinido para hacer de respetar el 21F. Posición que sería correcta, se abría un ambiente que permita garantizar un paro indefinido. Hay otras posiciones en La Paz, donde existe CONADE y además otros cinco comités cívicos. Uno de esos comités cívicos, pues se pronunció también sobre esta discusión. Antonio Alarcón dijo, bueno, estaríamos muy de acuerdo en que exista un solo candidato de oposición y derrotemos así al actual gobierno. Apeló al patriotismo, no solo de Ortiz, sino de las otras candidaturas que están bajitas, bajitas en las encuestas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que en los comités cívicos hay de todo. Hay toda la gama de posibilidades, de opciones que se debaten en el marco de la oposición. Para unos la discusión es cómo derrotamos a Evo Morales. Y para otros la discusión es democrático que yo participe. Y bueno, con mi participación quiero fortalecer mi partido. Con mi participación quiero obtener diputados. Quiero tener presencia política en el parlamento. Entonces la estrategia ya no es derrotar a Evo Morales. Otros dicen, no es posible derrotar a Evo Morales. Y como no es posible derrotar a Evo Morales, entonces salvaré mi sigla. Y si puedo, al salvar mi sigla, tengo una representación parlamentaria. Quiero recordarles que el 2014, en la última elección, siendo ya la candidatura de Evo Morales inconstitucional, porque iba a una tercera reelección consecutiva, el Tribunal Constitucional dio vueltas la argumentación, la Constitución dijo que había borrón en cuenta nueva, había una nueva Constitución y que esta entonces sería no la segunda reelección, sino la primera reelección, etc. En todo caso, Evo Morales candidato y para entonces todavía Evo Morales se mostraba muy fuerte y era evidente que la oposición no iba a pelear la presidencia, que lo que estaba en discusión eran los dos tercios del oficialismo en el parlamento. Pero la oposición entendió mal, hizo un análisis equivocado y creyó que lo que estaba en discusión era la presidencia y no ganarle o evitar impedir que el oficialismo tenga dos tercios. Entonces, la estrategia estuvo equivocada, no se unieron para tener candidatos únicos en el parlamento, se dividieron, en fin, con esta estrategia equivocada Evo Morales no solo ganó, sino que obtuvo los dos tercios en el parlamento. Más que las virtudes de Evo Morales, fue la secuencia equivocada de actitudes de la oposición. Y ahora parece lo mismo, si Evo Morales gana no será por mérito propio, pero más por los errores de la oposición, porque la oposición está pensando ahora más en participar en el parlamento que en ganarle la elección a Evo Morales. Es decir, entran al combate ya derrotados. ¿Y esto a qué oposición me refiero? Pues a una buena parte de la oposición. De entradita, hay nueve candidaturas, una la de Evo Morales, ocho opositorias. Ya solamente el recuento de candidaturas opositoras da cuenta de que no entienden nada de nada, no entienden ni de la coyuntura política, ni cuál es el objetivo central, y aunque levanten la banderita del 21-F, en realidad traicionan todos los días ese sentimiento popular que fue no a la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera, no a la reelección. Estos comicios no son de elección, estos comicios son para ratificar o para rechazar a Evo Morales. Es un plebiscito, es nuevamente el referéndum del 21-F, que es exactamente lo que se propone Evo Morales. Es decir, con esta elección, sepultar la derrota que sufrió el 2016, una derrota en las urnas, cuando la mayoría del pueblo boliviano, más del 51%, le dijo, no, usted no puede volver a candidatear. Su gestión termina el 2019, no hay un cuarto periodo, se acabó. Bueno, Evo Morales no respetó ese resultado, pero quiere sepultarlo, quiere sepultarlo en estas elecciones del próximo 20 de octubre. Y la oposición le hace juego, porque al presentar ocho candidaturas, pues le hace juego. Divide y reinarás. Es exactamente la estrategia de Evo Morales. Dividir a la oposición, dividir a la oposición. Bueno, de esas ocho candidaturas, hay una sola que se ha convertido por decisión popular, porque esto salta en las encuestas, que Carlos Mesa es de los ocho el que tiene mayor simpatía, rondando el 30%. Quiere decir que del 51% que obtuvo el no en ese referéndum del 21 de febrero del 2016, de ese 51%, 30% está alrededor o expresando simpatía por mes, votaría por mes. Y queda un 20% que está dividido en una candidatura esencialmente, que es la de Ortiz, fluctuando el 10%. Y las otras opciones prácticamente no cuentan, mejor ni tomarlas en cuenta, pero el escepticismo, el derrotismo, el voto en blanco, el voto en nulo, el voto del que todavía no sabe, es decir, el indeciso, ese es un voto significativo. Es un voto aún mayor que los que se inclinan por Ortiz. Entonces la pregunta es qué hacer. Ortiz dice, tengo el derecho de participar, exigo pluralismo. Los que defienden a Ortiz dicen, no podemos votar por mesa, tengo el derecho de candidatear, y sí, tienen el derecho de candidatear, efectivamente, efectivamente. Pero pluralismo no habrá si no se derrota a Evo Morales, por favor. ¿Qué pluralismo puede haber en dictadura? Es decir, la oposición necesita un ubicatex forti para poder actuar. Ahora, claro, no se le puede pedir que renuncien porque sería un suicidio político, nadie quiere suicidios políticos, pero es obvio que la decisión, la posición que adopten, tiene una influencia en aquellos que van a decidir, porque ni son los partidos ni son los candidatos los que van a decidir. Pueden haber siete candidaturas de oposición, ocho candidaturas de oposición, y la gente puede concentrar su voto en uno solo, de tal modo que tampoco es para asustarse. Está bien, tienen derecho a participar. Pero, claro, el tema central es que hoy se manejan encuestas para favorecer, para apoyarse en esas encuestas y a ver si se benefician de ellas. La última que salió en el contexto del golpe bajo que recibió Ortiz, que es candidato cruceño, a consecuencia de la renuncia de su candidato a vicepresidente, Edwin Rodríguez, hizo, produjo un efecto interesante. Parecía que la candidatura de Ortiz se iba a caer, porque Edwin Rodríguez le decía clarito, hay que renunciar para poder derrotar a Evo Morales, hay que apoyar a aquel candidato que tiene más opciones de ganarle a Evo Morales. O sea, renunciemos. Y empiezo con mi renuncia. Bueno, Ortiz dijo que Edwin Rodríguez se había vendido, acusó a Carlos Mesa de haberle pagado. En fin, Edwin Rodríguez, yo creo que salió en el ámbito cruceño muy mal parado. Más de uno lo escuché decir, bueno, collas, traidores, etc. Se levantó el sentimiento de la cruceñidad. Y no sé si para respaldar eso aparece esta encuesta, que aparece después de la renuncia de Edwin Rodríguez, aunque no sé si la encuesta fue tomada, consultada, después de la renuncia de Edwin Rodríguez. Y esa encuesta, de manera muy interesante, le da el triunfo a Ortiz en Santa Cruz. Es decir, al ganar Ortiz en Santa Cruz, el porcentaje de votos de Evo Morales sube y baja Carlos Mesa. No baja significativamente, todavía una distancia muy grande, muy grande entre Ortiz y Mesa. Mesa sigue siendo el candidato de oposición con más opciones para ganarle a Evo Morales. Pero, claro, se fortalece Ortiz con este sentimiento de cruceñidad que me parece una reacción interesante. Ahora, si fueran elecciones subnacionales, es decir, si Ortiz estuviera peleando por la gobernación, me parece muy bien. Es más, creo que si Ortiz postula para la gobernación, pues hay que apoyarlo. Se dice que Rubén Costas va para la alcaldía de Santa Cruz y, pues, hay que apoyarlo. Pero hoy la discusión es ¿quién le gana en elecciones nacionales a Evo Morales? Pues que esa posibilidad no existe. Eso es lo que tienen que responder. Es decir, si no es posible ganarle a Evo Morales, si no hay ninguna posibilidad, porque la oposición se cierra a sí misma las posibilidades, y lo único que le queda a la oposición es ganar una bancadita. Bueno, seamos más optimistas, una bancada, ¿verdad? Si el objetivo es intentar impedir otra vez que el más tenga dos tercios, pero no impedir el triunfo de Evo Morales, entonces la estrategia es otra. Entonces, la estrategia es apoyar a Ortiz, la estrategia es la abstención, el voto en blanco, lo que fuera. Lo concreto es que de ese 51% que la oposición obtuvo en el 21-F del 2016, el 30% aproximadamente está con Mesa y el otro 20% está un 10% con Ortiz y otro 10% entre blancos, nulos, no sabe, indecisos, etc. Es decir, el 21-F está dividido. Hay forma de unirlo por la superestructura, me parece que es imposible, porque Ortiz, al final de cuentas, está haciendo una campaña para la gobernación, no para la presidencia. Él lo sabe, Rubén Costa lo sabe, que Ortiz no está peleando ganarle a Evo Morales, está haciendo una campaña anticipada por la gobernación de Santa Cruz. Eso es lo concreto, eso es lo cierto. Pero, en función de esa campaña y de ese objetivo político particular, pues intenta restarle unos puntitos y esos puntitos definitivos, cualitativos, al candidato de mayor preferencia de la oposición, el único que se sepa que puede competir con Evo Morales, pero si le rasguñan unos puntitos, si le rasguñan unos puntitos, ya no hay segunda vuelta. Y Evo Morales gana en primera vuelta, que es su objetivo. Y para eso tiene que hundir a Mesa. Y por eso Mesa está en el blanco de todos los ataques. No solo porque Mesa lo dijo, pero es el hecho objetivo. El MAS no le ha dado tregua. Y Álvaro García Linera ha señalado que ese ha sido el objetivo de las primarias y de obligarlo a Mesa a lanzar anticipadamente su candidatura. ¿Para qué? Para tener seis, ocho meses con el objetivo de desgastarlo. Se supone que la oposición tiene como objetivo desgastar al candidato inconstitucional y oficialista de Evo Morales. Pero es al revés. El objetivo va de parte de Evo Morales y del oficialismo con todo el Estado funcionando sistemáticamente y los medios masivos de comunicación para desgastar a Mesa. Todos los días saldrá algo y así será. Todos los días saldrá algo. Debilidades, lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo, lo que no dijo. En fin. Y Mesa tendrá que defenderse, defenderse, defenderse. Y entonces, en la medida en que Mesa se defiende, no ataca a Evo Morales. Y esa es la estrategia. Y, lamentablemente, Ortiz, para poder subir, no le queda otra que atacar a Mesa. Entonces, es como si hubiera una coordinación, que no pienso que exista, pero en los hechos, bueno, el blanco de los ataques no es Evo Morales y la corrupción y los vínculos con el narcotráfico y el despilfarro y los enfermos de cáncer, etcétera, etcétera, la manipulación de la justicia, el fraude electoral. No, nada de eso es el eje de las campañas políticas de la oposición, sino Mesa. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y Mesa se defiende, se defiende, se defiende y entonces Evo Morales queda, pero en una campaña electoral limpísima, expedita, donde no tiene que responder a nada ni a nadie porque la oposición está metida, enfrascada, en la pelea que el oficialismo ha orquestado. Entonces, divide y reinarás y eso es lo que estamos viendo y lo que parece veremos. Pero todo esto está claro, comités cívicos, los maestros que han dicho que hay que votar en blanco, Juan Flores que dice que renuncien todos, que no vayamos a las elecciones. Hay otros importantes representantes de la oposición que opinan lo mismo, que no hay que ir a las elecciones, es decir, no hay que ir a votar. El grueso de la clase política cruceña con el comité cívico, con Camacho a la cabeza, pues los poderosos demócratas en Santa Cruz que dicen que hay que apoyar a Ortiz, que no se sabe para qué van a apoyar a Ortiz, compañeros periodistas muy influyentes en la opinión pública cruceña, que hay que apoyar a Ortiz, como si fuera elección, como le digo, de gobernador, pero es una elección nacional y así una buena parte del electorado cruceño apoya a Ortiz, no van a conseguir nada porque Ortiz no tiene respaldo en el resto de los departamentos. Entonces, sí dirán, Ortiz ha sacado muy buena votación en Santa Cruz, ¿y qué? ¿Y qué van a hacer con esa buena votación en Santa Cruz? Eso es demócrata, eso no es demócrata, porque si gana Evo Morales no vamos a la democracia, vamos a la dictadura y en dictadura de nada les va a valer el voto por Ortiz. En dictadura no hay pluralismo, en dictadura no hay libertad de prensa, en dictadura no hay libertad en la administración de justicia, en dictadura, pues lo único que hay es un dictador y la voluntad del dictador. Y se supone que los que formamos parte del movimiento 21F estamos en contra de la dictadura. Nos gusta la democracia, no queremos dictadura. Y para eso, en estas próximas elecciones, porque será en las elecciones y no en un paro cívico indefinido de los comités cívicos, será en las elecciones, será en las urnas donde vamos a decidir el destino, no de Santa Cruz, vamos a decidir el destino de todos los bolivianos. Vamos a decidir si Evo Morales se queda o si Evo Morales se va. Esa es la disyuntiva. ¿A través de quién vamos a votar por el no? Eso es lo que tienen que responder los comités cívicos, los radicales del 21F de Santa Cruz, de Potosí, de todo el país. A ver, ¿a quién, cuál es el instrumento? ¿A quién usamos como instrumento para derrotar a Evo Morales? Respóndame, por favor, que tiene tal y cual otro defecto, que hizo, que no hizo. Sí, está muy bien. Respóndame, ¿a través de quién vamos a derrotar a Evo Morales? ¿O piensa usted que no hay que derrotar a Evo Morales? Bueno, esa es la disyuntiva sobre la que los comités cívicos se tienen que pronunciar. Tal vez es un error pedirle a los comités cívicos o que los comités cívicos le pidan la renuncia a los candidatos, porque está bien que se presenten. Son ocho candidaturas de oposición. Tienen derecho a presentarse. El punto es que los comités cívicos tienen que llamar al electorado a ver cómo tenemos que votar el próximo 20 de octubre. Primero, tenemos que votar. Segunda, discutimos, ¿por quién tenemos que votar? Si el objetivo es derrotar a Evo Morales, ¿por quién tenemos que votar? Esa es la pregunta que les tenemos que hacer a todos los presidentes de los comités cívicos. Camacho tiene que decir, ¿usted está contra Evo Morales? Sí, ¿entonces por quién hay que votar? Por Ortiz no. Si usted vota por Ortiz, les va a quitar los votos a mesa y en consecuencia va a ganar Evo Morales. ¿Usted quiere votar en blanco? Ah, bueno, si vota en blanco sabe que ese voto no cuenta y lo único que hace es engordar el porcentaje de Evo Morales. ¿Cuál es la estrategia de Evo Morales? Quedarse, legitimar el golpe constitucional que hizo con el pisoteo de la Constitución a través del Tribunal Constitucional, de sus lacayos en el Tribunal Constitucional, avalado por los lacayos en el Tribunal Electoral, su estrategia es quedarse. Y para quedarse tiene que dividir. Y para dividir tiene que darle con todo al único que puede derrotarlo. Ahora, ese único hoy es Carlos Mesa, así lo dicen, estas encuestas cuyos detalles están absolutamente cuestionados, pero es evidente que todas las encuestas, incluyendo las oficialistas, determinan qué mesa es entre los ocho candidatos opositores el que concentra mayor simpatía. Entonces, no hay otra discusión. Esa es parte de la realidad, de la realidad sobre la que todos nos tenemos que pronunciar. Entre ellos, los comités cívicos. Ahora, y lo último, los comités cívicos pretenden ir a un paro el 21 de agosto. Eso está muy bien, es de 24 horas, es un paro para denunciar la ilegítima candidatura de Evo Morales y me parece muy bien, es un paro para desgastar la candidatura de Evo Morales y denunciarla internacionalmente. Pero luego quieren ir a una huelga indefinida en octubre y ahí sí me parece que hay que ser no solo realistas sino responsables. Aquel que quiere ir a una huelga indefinida en octubre, casi en vísperas de las elecciones, significa que quiere boicotear las elecciones o quiere derrotar al gobierno en las calles y no en las urnas y esto no va a ser posible. Y cuando una huelga indefinida se la organiza para ser derrotada, lo único que hace es fortalecer al gobierno. Una huelga indefinida, un paro indefinido que va a ser un fracaso, va a significar el triunfo o el fortalecimiento de Evo Morales. Me opongo radicalmente. Creo que el paro del 21 de agosto es importantísimo pero de ahí a ir a un paro indefinido es una irresponsabilidad. Esta coyuntura se va a definir en las urnas y por eso insisto en este argumento. En las urnas, ¿por quién hay que votar para derrotar a Evo Morales? Esto es lo que tienen que responder los comités cívicos. Muchas gracias. Con otro informe estaré con ustedes en los próximos días. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.